Hola, soy Varian Wayon, de Curiosa Biología, y hoy os voy a hacer un unboxing de la colección The Dinosaurs Collection, serie 2, a la venta en kioscos. De entrada, bueno, he comprado dos paquetes, de entrada nos dicen que contienen en total 12 dinosaurios, habría Baryonyx, Gratiosaurus, Ceratosaurus, Dilophosaurus, Consognatus, Endontosaurus, Pachycephalosaurus, Herrerasaurus, Galimimus, Parasaurolophus, Spinosaurus y Velociraptor. Serían los 12 que hay, dicen que serie 2, así que se entiende que hubo una primera serie tiempo atrás, el precio está a 2,50€, los venden en los kioscos, y en cada sobre viene un dinosaurio, un tatú, una carta y un puzzle, según dicen en la bolsa. Vamos a empezar a abrirlos, voy a abrir el primero, y bueno, sí, efectivamente, bueno, aquí la carta, mira, me ha tocado Dilophosaurus, en la carta viene la altura, el peso, la longitud, hace cuánto vivió, 193 millones de años, lo que comía y el hábitat. Bueno, dice hábitat, pero en realidad no está el hábitat, vale, es un fallo. Pone hábitat y pone América, el hábitat es el tipo de ambiente en el que se desarrolla, no la localización en la que lo encuentras. Bueno, viene aquí un tríptico con todos, para que vayas marcando cuáles tienes. Bueno, del puzzle, por lo visto, viene esto, o sea, la tarjeta es el puzzle, por lo visto, es una pieza de un puzzle mayor. El tatuaje, que bueno, un Dilophosaurus rollo tribal, un poco raro, y... ¡Esto es el dinosaurio! Tiene este tacto como aterciopelado, ¿vale? Me resulta, es un tacto que para mí me resulta muy desagradable. Bueno, el bicho no hay por dónde cogerlo. Tiene el síndrome de las manitas de pianista. El síndrome del pianista es cuando ponen a los dinosaurios con las patas así, como si fueran a tocar el piano. Bueno, lleva la cola a rastras... Solo tiene una cresta, más que un Dilophosaurus es un Monolophosaurus, ¿no? Tiene una sola cresta en la cabeza. Es bastante... El color es completamente uniforme, no tiene... Bueno, está ligeramente degradado, pero no tiene ningún tipo de marca, como sí que vienen aquí atrás, en la parte posterior o en la tarjeta. Veis, en la tarjeta aparece con un colorido bastante hermoso, pero no, no tiene nada que ver. Yo pensaba que serían de plástico, de goma, no de este material aterciopelado, tan desagradable. Bueno, ¿veis? Se mantiene de pie, por lo menos. Dentro de lo malo, se mantiene de pie. Voy a abrir el otro sobre, a ver qué me ha tocado. Aunque ya digo, por este precio es un poco caro. Bueno, me ha tocado Spinosaurus. Parece que el puzzle por detrás es de un Ceratosaurus, por lo que pone aquí Ceratosaurus, ¿no? Cerat... Será de un Ceratosaurus. El... Bueno, de nuevo un tatuaje con un Spinosaurus y un tribal. El mismo tríptico de antes, con los bichos con bastante colorido, a pesar de las circunstancias. Bueno, aquí está el Spinosaurus que nos prometen. La tarjeta también nos da un Spinosaurus bastante colorido y el Spinosaurus tiene esta pinta. Bueno, la forma general es... más... sigue siendo de mierda, pero es menos de mierda que el dilofo, ¿vale? Es bastante más... normal. Tiene unas proporciones de Spinosaurus antiguas, con las patas largas, en las patas traseras largas. El color sigue siendo caca. El material sigue siendo de... de este atercio pelado también bastante caca. Eh... esto es lo que hay. La verdad es que es una decepción. Yo los compré pensando en que serían algo mejor. Al menos figuritas de... de plástico. No unos... unas Kaijodo, ¿no? Son muy buenas, pero sí al menos unas figuras más decentes. No... esto. Que da casi como grima tocar. La verdad es que... estoy un poco decepcionado con esto. Y... haciendo una valoración general, eh... os recomiendo que no lo compréis. No lo compréis porque no... no. No merece la pena. Si os ha gustado el vídeo, porque obviamente los dinosaurios no os van a haber gustado, le dais a like y si os gusta mucho, os suscribís. ¡Hasta la próxima! ¡En serio! ¡Son repugnantes! O sea, ¡ni los toques!